¡Suscríbete al canal! ¿A poco no has visto como toda la gente se para tempranito de madrugada para ir a chingarle a trabajar honradamente, soñando que un día les va a ir bien porque esos pendejos así los engañaron. Amir, nunca les va a ir mejor, ¿sabes por qué? ¿Por? Porque así es el sistema de mierda. ¡One, two, three! ¡Suscríbete al canal! Si tú haces las cosas bien, nosotros te ayudamos y te cuidamos. Si uno no hace las cosas bien, morro, a uno lo matan. ¿Entendiste?